El accidente ocurrió la tarde de este miércoles en el sector Obrero Independiente. Esta camioneta roja que transportaba bidones de agua en el sector baja de retro a toda velocidad por la calle Consuelo Benavides. En su trayecto se estrella contra una pared y sigue varios metros más hasta caer en esta quebrada. Los gritos de los ocupantes y del fuerte estruendo alertaron a los vecinos quienes llamaron al 911. Se escuchó un ruido bastante fuerte. Yo estuve en mi casa arriba en el tercer piso y me desconcerté porque no sabía qué es lo que pasaba. Y se vino de retro hacia abajo, todo el camino, más de 200 metros de retro. Según las autoridades de tránsito, el vehículo habría sufrido un desperfecto que no pudo ser controlado por el chofer. No le ha entrado la marcha del vehículo, entonces posiblemente esa fue la causa del accidente de tránsito. La camioneta cayó unos 40 metros en el barranco. Rescatistas del cuerpo de bomberos con equipo especial bajaron para extraer a los ocupantes. Se constata que estaban en la parte interna del vehículo. Mediante técnicas de extricación vehicular se logra descarcelar a los mismos. Posterior sistema de polipastos para poder ascender y entregarles a las ambulancias. Al cabo de dos horas la pareja fue rescatada y recibieron primeros auxilios. Los vecinos del sector aseguran que esta clase de accidentes ha ocurrido varias veces, por lo que piden seguridad.